Bacán tu casa Bacán tu casa El mejor año en el mejor lugar Un día más para saber Dónde me puedo esconder Reírse parece a llorar Escuchando desde acá Desde acá La manera más sencilla De llegar hasta la orilla Es nunca dejar de nadar Si tu casa es una isla Que se ve desde esta orilla Nunca dejo de nadar Bacán tu casa Bacán todo lo que hay ahí Nunca se va Siempre está ahí Y me recuerda algo Bacán tu cara El mejor año en el mejor lugar Un día más para saber Dónde me puedo esconder Reírse parece a llorar Escuchando desde acá Desde acá La manera más sencilla De llegar hasta la orilla Es nunca dejar de nadar Si tu casa es una isla Que se ve desde esta orilla Nunca dejo de nadar Dónde guardé la colección De encuentros De encuentros y despedidas Cuando te vi Logré entender Cual era el camino De vuelta A mi casa A tu casa Bacán tu casa El mejor año En el mejor lugar Bacán tu casa Bacán todo lo que hay ahí Bacán tu casa El mejor año En el mejor lugar Bacán tu casa Bacán tu cara Bacán todo lo que hay ahí Bacán tu casa ¡Gracias! ¡Gracias!